Hoy vamos a comer coche, abiertos fritos, lechita, este es el desayuno del pueblo de las aldeas, del pobre, pero es lo mejor, mire, quien no desea ese desayuno. Lo bonito que le tiene confianza a este camino, y aquí todo se ve en la laguna, y el volcán se ve aquí tarde. Pescado había ahí también, para sembrar arroz está bueno ahí. Pero ya por ese tiempo también hay que hacer un agua, porque es un agua, el solís. Es un agua, es un agua. Pesas puros acatas que está ahí. Ajá, es un acato. No es un acato, pero también el agua no está bien. Ajá. Bien, aquí, aquí, aquí. Qué rico, qué rico, ¡ay reparte! Ahí está bonito, así. Hoy hay la provinera, Chiqui. Sí, verdad? Está bonito, queda bonito con este adoquín. José María. No te nada, no te nada. No te nada, no te nada. No te nada. No te nada. No te nada. No te nada, no te nada. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien. Trabajando. Ajá. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Para la masa. Para el tamal. Oh, para las tortillas. Para tamal. Para tamal. Para tamal. Sí, está bien. Ahí, papá. Se puede quebrar una canilla. Ajá. Con permiso. Venga, a ver cómo cocina mi trabajo. Si. Si. Nos van a dar. Nos van a dar. Poder. 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 Buenos días. Buenos días. Que nos lleve. Que nos lleve. Personal. No. A ustedes. A ustedes. A ustedes los vamos a llevar. Para ir a hacer esto ya. Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Igual. Soy Remberto. Porque nos va a llevar. Nos va a llevar. Sí. Solo así. ¿Para qué? Él nos haría. Para hacer dólares. Pues sí. Pues sí. Nos vamos con todo el equipo. De trabajo. Y las chicharrones. Los cueritos. Dicen. No. Nos vamos con carne. De carne. Ajá. Ya van a estar. Ahí. Eso también se va. No se vuelve. Esa es la pimienta. Ajá. Miren qué bonitas. A ver. Las costillas. Las costillas. Usted fue el que fue a hacer. Los chicharrones allá. Él. Sí. Con qué razón. Salieron buenos. Ajá. Salieron buenos. Dice que yo le agradeé a un señor. Allá en Guatemala. Sí. Y qué contentos. Se pudieron los hijos que estaban en Estados Unidos. Ese es mi papá. Dice así. Con aquel orgullo. Sí. Sí. Estos que son. Hígado. Sí. Allá hay hígado. Y bofe. Este es. Bofe. Es que miren pues. Yo así no los había visto. No. O así. Frito todo. Esta sería fritanga, ¿no? Sí. Esta era la de carnita. Bueno. Así no. Menudos. Díganos. Ya. Costillas. Y las carnitas. Sí. Díganos. Está la lengua. Oh. Toda la piña. Qué lujo. Qué lujo. Esto sí vamos a echarle duro hoy. Sí. Vamos a tener que salgan. Ya. Solo que se coza la cebolla y la sacamos. Y así a pura leña. Sí, a pura leña. No, pero ustedes están en la gloria aquí. ¿Y tamales para vender? Sí, para vender. Sí, para vender. Ajá. Está medio día ya ahí. Le busca uno a salir adelante, pues. Ah, sí. O sea, no es que se vuelva millonario, sino que sale adelante uno y pues se va acostumbrando. Es un trabajo. Es un trabajo. Para sobrevivir nomás. Sí. No, no, no. Esto es para sobrevivir. No, no, no. No, no, no. Los abortes están esperando. No, no, no. No, no, no. Nosotros no pagamos bien. Nosotros tenemos que sacar para la comida nomás. Sí. Ah, no. Ahorita no. Nosotros para ir a pagar donde vivir va uno. Sí. Sí. Yo por eso voy a aprender a hacer chicharrones y venirme por aquí. Todo. Hacer la competencia. Jajajaja. Está bueno. Sí. No, hombre. Esto. Como dijo el tamirano, esto es vida. Esto es vida. Pero también se acostumbra uno a lo bueno. Ya cuando no hay, anda sufriendo. Así es. Son bonitos parados. Oh. Y ese chinito jalapeño a la pata es este. Sí. Sí. Es como un tratamiento que se está haciendo. Miren la cara de ella bien lisita. Sí. Aquí vamos a traerlas que andan haciéndose. Este. Ajá. ¿Cómo le llaman eso de la cara? Maquillaje. Maquillaje. Maquillaje, sí. Sí. Es que él está esperando. Mira. Está todo. Está esperando el desayuno. Está todo el desayuno. Está todo el desayuno. Ya que sí, papá. Ya están los chicharrones. Ya están los chicharrones, mira. Sí. Pero es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande, va. Para agarrar toda la luz. Mira. Pero se puede partir. Es el boge, mira. Sí. ¿Bobge no? No. ¿Está bien? Uy, a ver si está buenísimo. Un dos pedazos. Quiero ir a ver. Ay. ¿Tienes gordito? ¿O quieres ser más blanco? No, no. No es gordito. ¿Lo dices? Pero no es. Pero no es. Es que está mal. Es que está mal. Es que está mal. Es que está mal. Está caliente la comida. Aquí va el corazón. ¿Te lo ves? ¿El corazón de qué? ¿El corazón de qué? ¿El corazón de qué? ¿El corazón de qué? El corazón de coche básico. ¿El coche? Jejeje. ¿El coche tiene corazón? Sí. El coche es como nosotros. Sí. Tiene todos los órganos. Sí. Yo se me hacía el corazón, mamá. Ajá. Tienes corazón, va. Sí. Y tienes un buen corazón, fíjate. Sí. Jejeje. Está nuevecito. De paquete. Ajá. Ay, Dios. Es lo único bueno que hay. La máquina número... O sea, buena. Confiable. Sí. Desde cuando está niño así como él, que está sanito. Ah, dice este. Una buena máquina para la vida. No tiene perjuicios. No. No. Oye, suenan. Si no sonaran, fueran falsas. Gracias, Celia. Bueno, pues, nos vemos. Gracias. Bueno, pues, nos vemos. Gracias a ustedes también. Bueno y... Gusto de verlo otra vez ya. Igualmente. Hay un saludo para la gente por allá. Buenas bendiciones. Sí, gracias. Ahorita le voy a dar vueltas, para no... Sí. Para no estar... Ayúdenle. Jejeje. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Jejeje. Aaaaaah. Bueno ya está aquí, papá. No, te pienso... Digo... Digo, no, los papeles, no... No, ¿ah? No. No. Mira... Everybody, papá, no te vas a golpear. las patas te voy a bajar los los kites dijo levanta la patita para ponerla encima mira encima de la cola, ahi esta ya? ya dale jajaja vamos vamos a doblar si va y a tiempo llegamos por la hora buena porque lo estaba hasta acá ajá si bueno ya se va donde vive chate cuando vive uno mas uno masito ah aquí todos se conocen jajaja y si si buenos dias buenos dias vamos a carterar jajaja jajaja oi si estan comiendo 1 jajaja ahi estamos jajaja las tortitas jajaja no se cuanto te digo unos 8 quetzales digo esto es lo mejor de los restaurantes que uno se alimenta bien si es como pasar uno a cocadas a mi me gusta pasar donde venden lengua cocadas chiquita que viene ajá come mejor uno si ok ok denme una para caer ajá si yo a veces de ahi paro cuando voy para arriba yo no si este no es uno pensando de que pasara un buen lugar y todo ya esta mosqueado cami que fresco es esa es la ganancia papa jajaja 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 Es gasolinera, yo no lo entendí desde hoy por el río, está bien, hasta reparo lo que aquí localmente está bien para la gente. Sí, porque aquí hay este progreso, tener todo en el lugar, eso es lo bonito. Sí, pero ya no se hizo, ya pensé que no era igual, y la verdad ya no le convenía, no, ya no le convenía porque el apoyo de pareja era él, y ahí ya era otra cosa. Claro. Vamos a la tienda, vamos. Esto no estaba la vez pasada. Este es un nuevo negocio. Es chupadero, hijo. Es chupadero. Sí, venden comida. No, 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 no. Es chupadero. Sí, pero se aburren de estar adentro de la casa. Ya que se en la calle, a ver pasar ahí. No, no nos salen a chismosear. Sí. Sí. ¡No! ¡No! ¡Ay, esto es siempre caro! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para que la costumbre de las botas! ¡Ah, sí! Una eternidad más tarde. Hoy vamos a comer coche. Placamiento frito, lechita. Este es el desayuno del pueblo, de las aldeas. ¡Ah, pero es lo mejor, mire! ¿Quién no desea ese desayuno? ¿Cómo están? Mejor se arruina. ¿Como usted? ¡Cabecita! ¿Dónde? Sí le dijo a la señora que no había. Pero mire, cuáles están secos, pero mire qué picantito. Yo le he hecho a la salsa cuando hago así licuada. Pero tenga cuidado. Venga, ponen. Se ve delicioso. Un tenedor. El hígado. Pero no es diente perro, ¿eh? Pero sí queríamos uno para cada uno. No, ese no. Es diente perro. Es de chistepe, ¿no? ¿Tenedor? Es chistepe. El diente perro es más largo, creo. ¿O es ese? Ese no es. Ese es como que fuera chistepe, pero la mata está bien desarrollada. Tiene abono. O sea, orgánica. Un picacho. Un picacho. Un picacho. Un picacho. Un picacho. Un picacho. No le van a dejar nada. Aquí está para el plátano, ¿no? Sí. Un poco de plátano, ¿no? No, él a trabajar. Si va a ir. Es que como... Hijo, yo estoy con Rubén, pero como siempre le voy a ayudar al hijo de la zona, ¿no? Ah. Para la fruta. Entonces, digo que mañana mejor. ¿Pero Luis se va a venir a comer? ¿Aquí se va a hacer mancha? Ah, ¿qué? No, ya. El café voy a agarrar aquí. No sé. Yo creo que se van a venir. Vamos a partir esta. ¿Esta que es la lengua o qué? Sí. Agarra la lengua. Aquí vamos a agarrar un pedacito. Vamos a comer un pedazo de cada cosa. Jálala ahí, Cali, ¿no? Sí. Vamos a volar para allá. Yo le vengo, Cali. Sí. tortillas recién hechas ahí en el camino en la calle cuando quieran venir vengan de aquí les ofrecemos platanitos carnitas frijolitos es un gusto poder saludar desde aquí de santana mixtán de repente algún paisano por ahí que mire estos programas les quiero decir de qué es bueno que estén allá que yo les vendía y echenle ganas aquí pues nomás estamos disfrutando del desayuno de temprano platanitos fritos frijolitos volteados lechita café y unos chucharrones también para acompañar el desayuno con gusto poder felicitarlos y saludarlos bueno amigos hasta el próximo vídeo aquí en santana mixtán salud especial adiós